¿De qué se trató su llegada aquí a la ciudad de Rosario, invitados por la Fundación Litoral? Bueno, Fundación Litoral fue hace tiempo que me invitó y bueno, tuve la suerte que me tocó el día del aniversario de 29 años de la democracia. En un instituto que está hecho para disertar y para tener pluralidad de disertación, en un caso mío era un poco industria y democracia y cómo refleja la industria de la democracia. Bueno, nuestra actividad es actividad que se estudia tres años antes. Cuando decidimos hacer la inversión hoy, los resultados de entre tres años. Entonces necesitamos estabilidad. Y en general con la democracia se tiene un poco más de estabilidad, o sea, nosotros estamos casi siempre en sistemas democráticos. Normalmente los sistemas no democráticos además tienen un mercado cerrado y nosotros buscamos mercados abiertos porque el intercambio hace parte de hacer mucho más eficientemente y fabricar mucho mejor un auto cuando hay intercambio de autopartes e intercambio de productos finales. Guillermo, bueno, ha llegado esta semana de la democracia, semana en la cual en este museo obviamente es partícipe de grandes personalidades, empezando con Cristiano Ratazzi en el día de hoy. Sí, tuvimos la suerte que nos visitó Cristiano Ratazzi, presidente de FIAD de Argentina. La verdad que con alegría iniciamos toda esta semana de festejo por los 29 años de democracia ininterrumpida en la Argentina y con una propuesta de la comunidad diferente a la que venimos haciendo. Con conferencias, con debates, pero también con algunas muestras que creo que a la ciudadanía le va a gustar mucho. ¿Cuál es el balance de este 2012? Y el balance del 2012 siempre es positivo. Cuando hay actividad y cuando pudimos desde activar el voluntariado comunitario haciendo plazas, pintando escuelas, con el domo democrático que pasaron casi 10.000 chicos de este año aprendiendo y entendiendo cuáles son los deberes, cuáles son las obligaciones, qué es esto de la democracia, con ese cortometraje que hicimos que la democracia no es un cuento, con las charlas, cuando la gente se acerca, el año no puede dejar de ser positivo.